Música Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo de este martes para comentar en primer lugar que la Universidad Nacional de Río Cuarto, el campus específicamente, se vistió de softball en este fin de semana largo porque se desarrolló la Copa Río Cuarto 2017 en la rama femenina, imágenes que ya estamos compartiendo y decimos a propósito de este torneo en el cual participaron 8 equipos, entre los cuales tuvo, por supuesto, el elenco de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que el campeón fue el equipo de Gremio de Bahía Blanca, quien le ganó la final a Tornado de Buenos Aires por 11 corridas contra 1. Vale mencionar que además la Universidad Nacional de Río Cuarto tuvo una performance con 3 triunfos y 2 derrotas en este torneo que recordamos tuvo equipos de Rosario, también de Santiago de Chile, para conformar un torneo muy importante para la Universidad Nacional de Río Cuarto y desde la organización de esta disciplina nos comentaban, además, que en noviembre tendrán turno los varones para un nuevo torneo de esta envergadura. Pasando a otra disciplina, tenemos que hablar del hockey femenino porque sigue el desarrollo del torneo Damas A, concretamente en la zona permanencia, el A2, que está disputando la Universidad Nacional de Río Cuarto. El sábado tuvo un traspié en la ciudad de Córdoba contra Jockey Club B, por la mínima diferencia. Con esta derrota y el triunfo de Barrio Parque, equipo también de la capital de Córdoba, la Universidad pierde el primer puesto, queda a media unidad de Barrio Parque, quien lidera la tabla de posiciones con 16 unidades. Por último, comentamos en este primer tramo de la actividad del resumen deportivo, recordamos que hoy comienza la participación de Francisco Gutiérrez Reich, quien está disputando en Brasil, o quien comenzará a disputar, mejor dicho, en la jornada de hoy en Brasil, el torneo de ajedrez, el campeonato mundial sub-12, torneo fiscalizado por la FIDE. Como lo habíamos anticipado las semanas anteriores, este torneo realmente de mucha importancia, un torneo mundial, y en el cual la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene a un joven participante. En momentos nos metemos con el mundo fútbol en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¡Gracias!